Mejor quítame la vida, señor. Con lágrimas en los ojos pedía un feligrés que oraba por su pastor, Nason Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, quien fue detenido la tarde del martes 4 de junio en California, Estados Unidos. Fieles de la organización religiosa acuden a su templo ubicado en Guadalajara, Jalisco, para pedir por el bienestar de su padre en la tierra. La iglesia estará abierta 24 horas en una jornada de oración permanente. Con fe yo he de mirar, con fe yo he de esperar. Cantan y lloran los creyentes de este grupo religioso. En tanto, Adrián Calvillo Delgado, vocero de la iglesia y abogado de Nason Joaquín García, exigió apegarse al recurso de presunción de inocencia que establece la Constitución y los derechos humanos a favor de su representado. Cabe señalar que en un comunicado, el fiscal general del estado de California, Javier Becerra, confirmó el arresto del representante del líder de la luz del mundo. Acusado de al menos 26 delitos, entre ellos, tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación forzada de un menor y otros delitos graves. Además de Joaquín García, se detuvo a dos de sus colaboradoras, Alondra Ocampo y Asale Arangel Meléndez, y se giró una orden de aprehensión contra Susana Medina, todas ellas afiliadas al grupo religioso. Notimex.